Hey que tal gente como están espero que muy bien yo soy Edward y bienvenidos a la segunda parte de equipos baratos pero buenos para iniciar como DJs Antes de empezar te tengo que recordar que esta es la segunda parte de una serie de videos en donde te recomiendo combos osea controladores y audífonos Que tienen un precio caro pero dentro de lo caro son los mas baratos no se si me di a entender esto con la finalidad de que puedas empezar con el pie derecho dentro del mundo del DJ Que puedas iniciarte en esto con un equipo de calidad que realmente te rinda que realmente sea fiable que realmente tenga prestaciones que te van a servir tanto ahorita Que estas iniciando como en el futuro en un par de añitos antes de saltar a equipos semiprofesionales o profesionales En resumen aquí te estoy compartiendo que equipos son los mejores en el mercado por un precio razonable Claro hay mas baratos pero tienes que tomar en cuenta que el precio es paralelo a la calidad del equipo Y en este video te estoy recomendando equipos buenos por un precio decente y razonable Así que si no has visto la primera parte pues acá abajo te dejo el link de la primera parte Para que vayas y veas la primera parte que esta bastante buena y tiene mas recomendaciones que esta segunda parte Porque acá nada mas hay tres recomendaciones Ahora si una vez dicho eso que les parece si comenzamos HDJ-700 Estos audífonos más que ser todoterreno son para todo tipo de personas Si bien están pensados y hechos para poder mezclar música de una manera precisa También los puedes utilizar como unos audífonos tradicionales y normales para ir escuchando música en la calle También los puedes usar para la prescucha y el beat matching dentro ya sea de tu home studio El diseño está hecho sobre un esqueleto de aluminio lo cual le da una apariencia bastante elegante Hacen mucho énfasis en las frecuencias medias y bajas y lo hacen a través de un sonido nítido y claro Algo que tienes que saber de estos audífonos es que están optimizados para la música dance, para la música electrónica Cuenta con unas almohadillas estrechas y con auriculares de 40 milímetros de diámetro Cuentan también con imanes a tierra lo que te garantiza un sonido más fiel Un sonido de bajo más potente y unos medios y altos más nítidos y limpios Tienen un diafragma más grueso de lo normal específicamente de 19 micras Y una bobina de cable en aluminio que produce una precisión en cuanto a bombos y caja bastante perfecta Su construcción es de alta calidad, están hechos para ser usados en diferentes terrenos y bajo diferentes condiciones Y en diferentes tiempos Cuenta con una diadema de acero inoxidable Dos cables intercambiables para montaje lateral Un cable en espiral de 1,2 metros Que obviamente se puede extender hasta casi los 3 metros Y un cable recto tradicional de 1 metro de largo En cuanto a confort las almohadillas de estos audífonos están hechas a base de poliuretano Que nos garantiza un agarre bastante firme pero al mismo tiempo un confort bastante bueno Principalmente esto se agradece cuando estamos usando estos audífonos por largas jornadas de tiempo Y también cuenta con un brazo flexible para que los puedas utilizar de la manera que más se te acomode O de la manera que en ese momento necesitas utilizarlos para una preescucha y un monitoreo excelso DDJ-SB3 Este es un controlador líder en cuanto a controladores para aprender a mezclar se refiere Es una herramienta buena para DJs principiantes Es un controlador de fácil navegación El diseño y el estilo de este controlador está inspirado en los controladores más potentes de gama media y alta de la familia SB Cuenta con una función que se llama FX Fate Lo cual nos permite hacer transiciones fáciles y sencillas sin tanta complejidad Aunque no seamos muy experimentados en el terreno Así que desde el inicio ya te vas a poder crear sesiones que tengan transiciones muy profesionales Además de que hay una sección destinada a efectos que nacen a partir del Scratch Si es que lo que quieres es una sesión bastante creativa y bien producida en cuanto a las transiciones se refiere También puedes hacer una sesión bastante creativa en cuanto al Scratching se refiere La función se llama Path Scratch Y esta función fue desarrollada en colaboración con el DJ Jazzy Jeff Hablando de la función FX Fate Podemos contar hasta con 8 efectos diferentes para poder crearnos diferentes transiciones de una manera fácil Aprovechando el filtro ya sea en tonos altos o bajos Y también utilizando bucles, loops o autoloops Y como lo dije al principio es un controlador pequeñito Pero los Jogwheel están bastante bien optimizados y enfocados para hacer Scratching Para adentrarte en el mundo del Scratching HD25 Lite Estos audífonos están hechos para poder monitorear el sonido desde una perspectiva bastante profesional Estos audífonos son capaces de monitorear sonidos muy altos sin perder la calidad de por medio Tienen cancelación de ruido, esto para concentrar nuestros oídos literalmente en solo el sonido de la música También cuentan con un brazo a cúpula que es abatible Esto para adaptarse a las exigencias de los DJs profesionales y amateurs La precisión de sonido es bastante buena y es que estos audífonos se pueden usar para mezclar música Así también como para producir música La ventaja acá más grande de estos audífonos aparte de su buen sonido y de su buena estructura Es que son unos audífonos que en cuanto a diseño son muy pequeños Son muy ligeros y fáciles de llevar a cualquier lado Bueno gente hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado un montonazo Espero que les sirva y que les ayude principalmente a hacer una buena compra inteligente Y que más que pronto ya tengan su primer setup de DJ, su primer combo Y que ya estén dentro de esto, practicando, montándose sesiones, compartiendo su material Y dándolo todo Antes de despedirme te quiero recordar que mi nuevo sencillo Shine ya está disponible en muchas plataformas Digitales de música, así como también en muchísimas tiendas de música Y pues si quieres escucharlo en Spotify Acá bajito te voy a dejar el link para que vayas a escucharlo Espero que te encante, lo disfrutes muchísimo Que te lo mezcles y que lo pases bien con ese tema Que lo hice con mucho cora Yo fui Edward, nos vemos en el siguiente video Los quiero un montonazo Adiós, bye, chao Adiós